En un bosque de la China En un bosque de la China Una china se perdió Y como yo era un perdido Nos encontramos los dos Era de noche Y la chinita Tenía miedo, miedo le daba de andar solita Anduvo un poco Y se sentó Junto a la China, junto a la China Me senté yo Y yo a que sí Y ella que no Y yo a que sí Y ella que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Bajo el cielo de la China La chinita suspiró Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Bajo el cielo de la China La chinita suspiró Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Luna envidiosa Luna envidiosa Pero no hay fortuna Tenía celos, celos tenía de mi fortuna Pero una nube La oscureció Como la luna, como la luna La besé yo Después no vi Lo que pasó La oscuridad Me lo impidió Ni la chinita Ni la chinita Ni la chinita Me lo contó Me lo contó